Del mismo modo que The Beatles ha realizado varios covers a lo largo de su carrera, bandas alrededor del mundo han hecho sus propias versiones de canciones de los Fab Four. Hace un tiempo repasamos la opinión de Paul McCartney respecto a un cover que para él había sido alucinante. Ahora es el turno de conocer la opinión de John Lennon, quien también tiene sus cover favoritos realizados por otros colegas. En diálogo con la revista Rolling Stone en 1968, Lennon habló sin tapujo de los cinco covers que más lo habían cautivado. La versión de Ray Charles de Yesterday es hermosa. Dijo antes de reconocer que otra buena reimaginación era la de Eleanor Rigby, también realizada por Charles. Además, tuvo palabras elogiosas para lo hecho por José Feliciano, cantautor y músico puertorriqueño estadounidense. Hizo grandes cosas con Help y Day Tripper. Finalmente, otro de los covers elegido por Lennon fue el que hizo Fats Domino de Lady Madonna, canción que forma parte del disco de Witte Album. Lennon aprovechó también para hablar de los covers que él mismo realizó y que más orgullo le produjeron. ¡Gracias! ¡Gracias!